Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Diana, el ex conscripto médico ex combatiente por Malvinas, doctor Florencio Morales, que sirvió la décima compañía de ingenieros en Malvinas durante la guerra, y quien les habla, Héctor Francia, que sirvió la compañía A del Regimiento 7 en Wheatley Ridge o Cerro Wheatley o de la radio en Malvinas durante la guerra de 1982. Queridos compatriotas, no nos cansaremos de repetir que somos una gran nación argentina, sostenida por nuestro maravilloso pueblo, que es el dueño de nuestra bella tierra y majestuosos mares. No somos lo peor del mundo, no le debemos obediencia a ninguna otra nación que no son superiores a la nuestra. Nada de la traición de mi ley, que ocupando la presidencia de la nación expresó que se iba a someter, y lo está haciendo la política exterior de los Estados Unidos y del Estado de Israel. Si la política exterior es la base de la política, es decir, quién sos en el mundo, y vos te sometes a otros Estados, estás abandonando tu calidad de Estado Nacional Argentino. Y eso es lo que hace el traidor de mi ley. Como siempre decimos, no habrá regreso a Malvinas y la efectiva soberanía argentina sobre nuestros recursos naturales del Atlántico Sur, si no liberamos a toda nuestra patria bicontinental, por eso hemos rechazado siempre la ignorante... Espera, que estamos arreglando el sonido. Por ignorante e interesada la postura que desea limitar el tema de Malvinas a la guerra de 1982, algunas glorias falsas y sobre todo a cubrir los crímenes de la dictadura cívico-militar y su uso negligente y delictivo de la causa Malvinas. No tendríamos hoy la base de un monte agradable que permite controlar no solo el Atlántico Sur, el acceso a la Antártida, sino todo el litoral continental argentino y el de Uruguay y parte de Brasil, si no fuera por la ocasión que le dio el manejo negligente de la guerra por parte de la dictadura cívico-militar y a la vez muchos compañeros creen que fue una maniobra propia de los anglosajones que se hacen los atacados y que lo han hecho muchas veces, lo hicieron con México, lo hicieron con Japón, con España, en distintas guerras generan la oportunidad o impulsa a tomar determinada acción y luego se consideran atacados y pueden ocupar territorios, como hicieron acá, más que reforzarlos militarmente, lo que se llama militarización del Atlántico Sur. En nuestra realidad nacional argentina que nos toca afrontar, el régimen de la libertad avanza encabezado por el engendro de Milley continúa avanzando para destruir o, en su caso, disminuir los derechos que nuestra Constitución Nacional Argentina consagra para nuestro pueblo. Y la secuencia política ha sido la siguiente, uno de los hechos que están llevando a cabo para destruir nuestros derechos. Lo que nos hace argentinos en buena medida está dentro de nuestra Constitución. Ambas cámaras del Congreso, con el voto de la libertad avanza, del PRO, de la UCR y del peronismo colaboracionista, aprobaron la Ley Bases y con ella las facultades delegadas al totalitario y psicópata de Milley. Cuando digo, hay ciertas características que nos dicen Milley, pero que están fundadas. Es decir, primero privilegia los intereses extranjeros y destruye a nuestra sociedad argentina, sobre todo a las mayorías, las empobrece, destruye nuestro sistema científico, nuestro sistema educativo, nuestro sistema de salud y también destruye nuestro aparato productivo, productor. Es decir, es un traidor, porque viene a cumplir mandatos extranjeros. Por otro lado, él con su idea de esa libertad pequeña para pocos, de esa propiedad para pocos, que es lo que está haciendo ahora a favor de quienes son realmente quienes detentan el poder, que es la oligarquía local y sus aliados extranjeros e internacionales, lo que hace es llevar la libertad de manera totalitaria, como por ahí Stalin hizo con la idea supuesta de suponer todo al triunfo de la revolución soviética, o como hizo con la raza Hitler, o como hizo con la civilización anglosajona, han hecho los presidentes de Estados Unidos y los reyes de Gran Bretaña, es decir, los gobiernos británicos, en beneficio de la civilización anglosajona, que tiene el objetivo de iluminar a todos los pueblos del mundo, han destruido poblaciones en América Latina, en Oceanía, en África, en Asia y en la misma Europa. Es decir, nadie ha destruido más poblaciones que el totalitarismo racial de superioridad civilizatoria imperial y colonial anglosajón. Ha destruido más que el totalitarismo comunista-stalinista, y más incluso que el fascismo y el nazismo de Hitler y de Mussolini. Entonces, como decía, ambas cámaras del Congreso, con voto de la libertad avanza del PRO y de la UCR y del peronismo colaboracionista, aprobaron la ley de bases, y con ella las facultades delegadas totalitario y psicópata de Mirey. Me falta decir por qué las características. Se lo ve como una persona alterada. Se lo ve como una persona que no puede discutir de manera racional. Se lo ve como una persona que hace de sus caprichos como si fuera una verdad que tiene la obligación de, ¿cómo se puede decir? Como si fuera algo religioso. Pero el problema es que lo que él hace son políticas concretas que destruyen a nuestro pueblo. Entonces, no es una predicación religiosa. Y como dijimos acá, él siempre dice la imagen, dice, de ese gran forjador a libertad héroe que fue Moisés. Primero, históricamente, no hay mucha prueba de eso, ni siquiera del éxodo, pero bueno, dejemos la historiografía bíblica, la arqueología bíblica, que es la que habla de eso, y vayamos a otra cosa, Moisés, como decimos siempre acá, liberó a su pueblo, supuestamente, en la gesta originaria del pueblo judío. Lo liberó. Este, nos agarra, nosotros que somos nuestro pueblo, nos esclaviza. La verdad, bien psicópata. Recordamos especialmente a Martín Lustó, el gran dador de Cuorum, y al enemigo de nuestro pueblo argentino, el impresentable Rodrigo de Loredo, o de Lloredo, siempre presto a destruir las conquistas legales de argentinas y argentinos, pero llorando. Y actuando como disgustado. No estoy de acuerdo, pero voto afirmativamente. ¿Hay mayor burla en la cara de quienes somos argentinos y argentinas? Y como expresa el dicho popular, de aquellos polvos, estos barros. Como lo dijo mismo Mirey, todo lo que no le aprobaran en el Congreso, lo iba a imponer mediante arbitrarios decretos de necesidad y urgencia, sin cumplir con los requisitos de los mismos. Esa fue la gran defensa del interés popular que logró el Congreso. Demorar unas semanas la aprobación de todo lo que desea el tirano que usurpa la denominación de los verdaderos anarquistas libertarios, que eran los verdaderos libertarios eran los anarquistas. El tirano libertario en este caso. ¿Cómo se burlan de nuestro pueblo? Su preocupación no es el bienestar del mismo, sino cuántos fondos le liberan a la provincia, cuántos jueces pueden nombrar, qué puesto en la lista van a ocupar, qué designaciones se hacen en la administración, o la verdadera dieta, o plata gorda de los legisladores, que hay que ser muy iluso para creer que viene del pago de sus dietas. Todo eso es lo que le preocupa a diputados y senadores y por eso las leyes antipopulares. Se los vota para legislar a favor de nuestro pueblo y los tipos terminan legislando a favor de grupos que someten a nuestro pueblo a la esclavitud, a la explotación. Conocerán la figura del pescador. Esto es algo muy interesante hablar del tema de por qué los legisladores votan estas leyes. La figura del pescador o la pescadora, esperando, es un legislador o una legisladora, son como pescadores, esperando hasta que su asistencia a la Cámara, su voto o su firma, es necesaria para grandes negocios. Y de los grandes negocios viene lo que todos sabemos. Los grandes ganancias. Ahora pues, la libertad avanza prende toda su ofensiva contra la democracia real, cercenando derechos y restringiendo al ciudadano y la ciudadana común para que sea un mero espectador o una mera espectadora de las decisiones de la oligarquía colonial. Y para eso, toma estas decisiones que atañen a todos y nos dañan. La educación es un bien esencial que el Estado debe asegurar a los ciudadanos y ciudadanas. Está a cargo del sistema educativo que tiene profesionales de la instrucción, que deben vivir a través de los salarios que se les abona. Es decir, no se puede prohibir el derecho a huelga en ejercicio total de ese derecho a los educadores porque la educación es esencial, como dice el servicio esencial. ¿Por qué la tiene que garantizar el Estado? ¿Y cómo la garantiza? Pagando sueldos adecuados a los docentes. Si no lo pagas el trabajador de la educación que necesita darle de comer a su familia, que necesita viajar, que necesita hacer una jornada completa, ir y venir, que necesita comprar materiales, el trabajador de la educación que después dedica tiempo a hacer las correcciones, no puede vivir. Entonces que vos no le pagás lo suficiente y encima lo privás del derecho a defenderse. Bueno, eso es lo que está haciendo la libertad avanza en todos los campos. Afecta el derecho de las personas y cuando nosotros vamos a protestar, nos reprime. Bien perverso. El que debe asegurar la educación es el Estado, no los docentes. Lo que el Estado debe hacer es pagar sueldos dignos a los docentes para que estos puedan prestar clases. Nadie discute que la educación es esencial, pero esa esencialidad descansa en quienes gobiernan, no en el trabajo con todos sus derechos de los docentes. Por las dudas, ustedes, legisladores, que están regalando los derechos de nuestro pueblo al monstruo libertario y a quienes le da órdenes, es decir, los grupos económicos, financieros, mediáticos, institucionales, Poder Judicial, a los que responde, Poder Judicial Federal, de Capital Federal, y la Corte, a los que responde mi ley, sepan que merecen juicio y castigo por el daño que generan a millones. Y les recordamos el texto de nuestra Constitución Nacional respecto al derecho de huelga. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo recurrir a la conciliación y el arbitraje el derecho de huelga. Artículo 14 bis. Obviamente las leyes regulan los derechos constitucionales conforme al artículo 14 de nuestra Constitución, pero no los pueden anular. Luego tenemos la otra decisión de dejar la obligatoriedad de los aportes a las obras sociales. Atacar directamente esta fuerza sindical, obviamente hay sindicalismo amarillo, como se dice, burócrata, como le dicen acá, pero también hay otros sindicalismos y ellos no quieren que los trabajadores sigan asociándose para defender sus derechos. En vez de quitarle los aportes obligatorios a las obras sociales, podrían mejorar la administración de las obras sociales. Es una deuda que todos los gobiernos y todas las conducciones sindicales deben a los trabajadores. Allí debe estar el acuerdo para establecer un sistema de prestaciones que hagan realidad el derecho a la salud. Sacando la obligatoriedad de los aportes a las obras sociales, lo que se hace es daño, sin ninguna mejora. Algo típico de mi ley. La intervención a ciertas obras sociales es otra de las cosas que están haciendo, con castigo y la búsqueda de dominios de espacios de poder por parte del régimen libertario. El pago de impuestos a las ganancias por los trabajadores. Los impuestos a las ganancias por los trabajadores en una etapa de expansión y con sueldos elevados, supongamos que la base del impuesto a las ganancias fueran 3 millones y medio, por ejemplo, y la licuota corta, sería una cosa con una determinada capacidad de consumo. Pero una base baja del impuesto a las ganancias es robarle a los trabajadores lo poco que pueden llegar a rasguñar de más. En este régimen y en este estado de cosas. La eliminación de la unidad especial de investigación es referida a la búsqueda de menores desaparecidos. Esto es todo lo que se hace para reivindicar gobiernos que son iguales. Es decir, primero tenemos la dictadura cívico-militar que fue un régimen terrorista de Estado, el gobierno de Carlos Menem, el gobierno de Macri y ahora el régimen libertario. El despido y destrucción, el despido de empleados y la destrucción de los centros por la memoria que son verdaderas barreras contra estos avances autoritarios del régimen libertario. La visita a represores a sabientas de su condición de tales por legisladores y legisladoras de la libertad avanza. Cuando digo esto, cuando digo al régimen libertario es porque la democracia se compone de muchos elementos. No es democracia porque ya me eligieron y hago lo que quiero y me llevo puesto a millones y millones de argentinos y argentinas. De ninguna manera. Hay derechos constitucionales que hay que respetar. Hay que gobernar en favor de las mayorías nacionales. Esa es una de las finalidades que te demuestra que existe la democracia. Cuando legislan en contra de las mayorías tienen que poner barreras en el Congreso y reprimir como hicieron. La intromisión de capitales extranjeros en las fabricaciones militares y el posible destino de futuras producciones a Ucrania en el marco de la guerra que dicha nación causó o provocó con Rusia. La utilización constante de escándalos privados para ocultar el saqueo financiero que está realizando nuevamente Caputo y el saqueo de recursos naturales que impulsa mi ley. La política perversa del gobierno de llevar a las masas a la protesta en defensa de sus derechos básicos y la criminalización de dicha protesta. El establecimiento de un régimen de control social libertario dirigido por el tirano Milley y fundado en el empobrecimiento de nuestro pueblo políticas de hambre abandono de la protección de la salud o fomento de las enfermedades en nuestro pueblo embrutecimiento mediante el desmantelamiento del sistema científico y educativo transformación de la democracia nacional argentina en una sociedad colonial dirigida en beneficio de una minoría de los anglosajones el resto de la OTAN el capital internacional y del estado de Israel y ahora voy a compartir una historia actual real con ustedes que creo que muchos de ustedes se van a sentir identificados y con los conceptos que hay en ella las penas son de nosotros la propiedad es ajena una historia actual esta semana en mi peregrinar diario a través de la red de subtes de la ciudad de Buenos Aires además de notar a los compatriotas abandonados de la mano de Dios usando una expresión común de la lengua acurrucados en distintos rincones los menos pensados bajo una escalera o un pasillo de salida en suelos helados y sucios en el subten obviamente pude observar el otro extremo de la realidad me refiero al aparato de control y represión para proteger las ganancias de las empresas amigas de estos gobiernos conservadores liberales extranjerizantes con una tarifa de pesos 650 y miles de compatriotas con necesidad de desplazarse para ganar aquello que les permite vivir a veces sobrevivir se desbocó la paranoia de esta oligarquía local que nos oprime miedo sí miedo a la desobediencia no tanto a no percibir percibir algún pasaje sino a que este falso orden arbitralio profundamente injusto que vivimos en toda nuestra Argentina protagonizado políticamente por el engendro de Milley sus secuaces y los colaboracionistas del PRO la UCR y los falsos peronistas que este régimen se ha puesto en cuestión y destruido por el sufrimiento las privaciones y la bronca de aquellas personas sometidas cotidianamente a la miseria miseria esa es la palabra seguridad o control privado en los subtes y detrás la policía local presta a ejercer la fuerza como sucedió en constitución cuando ni siquiera habían pagado al control privado y un agente de seguridad pública intentó detener a un joven siendo tan evidente la imposibilidad en el pago de tarifas que la multitud presente lo defendió y la prendió contra la supuesta autoridad si lo vemos de modo complejo un compatriota argentino fue reprimido por otro compatriota argentino pero en virtud de qué leyes y qué orden y en beneficio de quién allí está la cosa no hace falta ser abogado ni siquiera estar estudiando derecho para saber que las leyes injustas no son tales sino simples órdenes vacías de contenido jurídico y que resultan un abuso como en aquella novela de Víctor Hugo cuyo título le cabe como anillo al dedo al actual gobierno de mi ley me refiero a los miserables Jean Valjean el protagonista condenado por robar para alimentar a su familia y le remarcamos el engendro de mi ley le remarcamos al engendro de mi ley que desplazarse moverse trasladarse son posibilidades que hay que asegurarle a los seres libres sobre todo si de ese modo consiguen su sustento o sea que esto es como pasaba con el protagonista de los miserables con Jean Valjean que había robado pan para darle de comer a su familia claro que en principio la enseñanza antecitada es decir el hecho de dar auxilio al pueblo para que se movilice para trabajar para ganar lo que necesita en nuestra Argentina viene de la fe y el traidor de mi ley odia todo lo argentino a gente siguiendo órdenes injustas es decir arbitraria de sus jefes cuya única autoridad es el látigo sobre los desfavorecidos leyes que solo se aplican en beneficio de la propiedad y la libertad de unos pocos y el pánico lo que más teme la ministra de opresión Patricia Bullrich y el jefe de saqueo de esta ciudad Jorge Macri que es que nadie los obedezca que nadie desee pagar aquello que no puede aquello que no deseen pagar aquello que no no pueden pagar de todas maneras y le tienen miedo a la rebelión a la chilena hasta la la causa que ellos le tienen miedo a la rebelión a la chilena no hace falta irse a Chile el infierno lo están generando quienes nos gobiernan aquí sus secuaces y colaboracionistas la opresión es uno de los males que ha afrontado a lo largo de su historia nuestra humanidad una de tantas constantes como también lo son muchos de sus emergentes como el hambre la enfermedad la guerra y las muertes es así que la frase de un autor fallecido hace un siglo tiene en nuestra Argentina del 2024 una claridad pristina y marca los roles de los personajes del relato que hice anteriormente están los que viven en la miseria condenados políticamente y perseguidos legalmente están los llamados agentes del orden que exactamente obedecen órdenes entrenados para no indagar el contenido de las mismas quienes al cumplir órdenes de malvados a su vez se transforman en malvados incluso contra la conciencia de algunos de ellos y de ellas y por último y la razón de tantos flagelos están quienes dan las órdenes para defender exclusivamente su libertad y su propiedad es de sus negocios y los intereses extranjeros e internacionales a los que sirven y entregan nuestro país para su saqueo y traición y retomando a nuestro autor fallecido en 1924 Anatole Franz al observar los abusos y privilegios de su época en 1894 dijo en su majestuosa igualdad la ley prohíbe a ricos y pobres dormir bajo los puentes bendigar en las calles y robar panes por decisión del régimen libertario que no es democracia se priva nuestra población de alimentación suficiente de posibilidades de adquirir ropa de tener un techo donde abrigarse de iluminarse y calentarse en el invierno de tener acceso a la salud y la educación y ni hablar del esparcimiento todo lo hizo con devaluación ajuste de salario y jubilaciones aumento generalizado de precios sin compensación alguna en los ingresos de la mayoría con desempleo enfermedad y fomento de la tristeza y desesperación y de una depresión generalizada que es más que una cuestión económica es más que una depresión económica sino psicológica y social han llegado inclusive a rememorar a los malvados del zorro que a fuerza de látigo le cobraban impuestos impagables a los humildes algo que ya ha sido decidido por este régimen del opresor Milley pero a pesar de la desolación a la que asistimos nos queda una seguridad quienes han sido el azote de sus pueblos que se han reído en la cara de la gente como se expresa comúnmente han visto transformada su burla socarrona en una mueca desencajada ante el castigo propinado por aquellas multitudes que ellos creían dominar y con esto les decimos siempre lo mismo juntémonos porque nosotros y ustedes somos los patriotas y los pro los libertarios los colaboracionistas del UCR de los peronistas colaboracionistas desde el punto de vista política y los grupos a los que ellos responden son los traidores todos los peronistas